Hola, buenas. ¿Para ser imbécil? Sí, claro, aquí es. ¿Cómo de imbécil? Pues todo lo que se pueda. Es que estoy pasando una mala racha. ¿Ya hizo el curso básico? Sí, salí muy contento, pero es que a veces me da por tener criterio propio y lo paso fatal. Entiendo. ¿Redes sociales? A tope. No hay día que no cuelgue un selfie. ¿Siempre con la misma cara? Y en el mismo sitio. ¿Imágenes de lo que se va a comer? Hasta de las migas del pan. ¿Cuelga vídeos en YouTube sobre cómo ser imbécil? No, hombre, no soy tan imbécil. ¿Sigue mandando por WhatsApp fotos que cuando se abren aparece una polla? Sí. ¿A todos los grupos? Sí, sí, claro, lo hago todo, pero de repente pienso mi vida en que lo estoy tirando todo por la borda y... ¿Se queja de todo? Sí, sí, en eso voy a tope, pero no hago nada, claro. Ya, pues ya es usted bastante imbécil. Va a tener que hacer el módulo avanzado. Mire, este es el temario. A ver, votar al que más grita, cómo saberlo, criticarlo todo sin entender nada... Empatizar es de cobardes, oféndete es tu derecho, celebraciones familiares, borracho en media hora como vomitar en alfombras, hablar sin saber, nociones básicas... ¿Inteligencia asintomática un reto para el futuro? Espere, esto le va a terminar de convencer. ¿Cómo pensar lo mismo que todo el mundo y que parezca que se me ha ocurrido a mí? Pero eso es imposible. Sí, mire, el emérito era un campechano. Hay políticos ladrones, sí, pero han hecho muchas cosas. Y lo mejor de todo, la gente es gilipollas. ¿Me lo han copiado? ¿Lo ven? Increíble, pues nada, nada, me apunto a ver si siendo más imbécil y se me quita esta angustia. Comienza lunes que viene. ¿De este mes? Firme en el cuadro. ¿Cómo lo hace? Fue fácil ser solo un idiota, un tonto del culo o un simple mamón, pero ser un buen imbécil exige muchísima preparación. Años mirando en las redes a ver cómo puedes colarte de troll hasta el borde de la grima y la vergüenza ajena casi sin control. Soy de los que habla de sexo en un funeral, de los que te comenta lo que ha hecho en el baño al volver a la mesa en el restaurante. ¿Ese soy yo? De los que te llaman rojo si vas con visera o te llaman facha si llevas bandera. De protestarte por todo, de mascarilla en el codo. De echarle casera con hielo a un Rivera Reserva Imperial. Yo soy imbécil. Lo mío me cuesta y si te molesta que sepas que cada día somos más. Ah, es verdad. Y llegará el día en que ser imbécil de una vez por todas va a ser lo normal. ¡Suscríbete al canal!